Es el medio derecho, si tú crees lo que es lo que es lo que es el hueco Pero tú estás así como yo, yo no llego, mira como rabo Y yo no llego, pero si tengo ego para este pelo Porque me hace que, eso me deja estar Mira en el tu hermano, yo linda me cago Solo vengo acá y lo digo así Vete a la patria, tu verdadero es un sí Y no me digas, me gusta tu cultura No me pierde bola sin ti, no me gusta la cultura En mi palacio, mira como te mataste para la silla Yo, yo, yo En 3, 2, 1, última Bueno, el equipo se quiso extraer, yo sé por qué Pero vamos a tomar el equipo Cambio No lo pueden ver porque tengo todo el estilo Y este tonto no hace nada Es para que este es una plaza Este maldito gordo salta Y el escenario lo aplasta Entonces, perra, así es como vengo a matar De manera que este tonto ya no me puede hablar Tengo estilo y yo no le cruzo el ceño No le de escoger todo Cuando tu beba dice que lo tiene pequeño ¡Oh! 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 Voy a demostrar que lo mío ya no es para rato Vieron este men que solo es un vato Porque este es el perro que se come a este gato ¿Entiendes? Te lo voy a explicar, yo sueno completo Porque en el raje te quedas como un cheto Es que ya perdiste en este reto Mentira feo a mí, más respeto Estamos en mi casa Tiempo 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 Cambia la pista, cambia la pista Cambia la pista Señoras y señores, 4x4 Y en 3, 2, 1, tiempo No me puede ganar porque solo es un demente Hago la rima de pana, ya me sale consecuente Vieron la cara, usted está indigente Porque si te comparamos, tú no bien pareces al pato Lucas con lente Bueno, pero eres como yo, te cobrito Tú eres puta, pero te sin grito Tú debes ser como el pollo grito Pero hoy tú te vas a crear como un pollo grito Este tonto no me gana, ya la rima suma Si ya mi rima suma, tú no me hables de pollo Que con esa barrigota y lo que sacamos es pechuga Pero bueno, así yo llego Él dice que estoy gorda y si salto aplasto el escenario No los aplasto, aplasto los raperos que quieren mi baile Te quedan en tu barrio, pero de pana que va a pasar Tengo todo el estilo, ya los voy a matar Este tiempo se sale de la primera ronda Si tú más bien de los amigos tuyos siempre serás la sombra Yo puedo ser la sombra Pero me levanto y a todos les bajo la obra Mira como llego, tú dices que estás en tu casa Y con eso cualquiera se casa Pero ya no entiendo este men que es lo que pasa Este tonto siempre forma trama Este llora siempre forma la obra Ven aquí y forma el drama Ya no entiendo este drama Ya si vengo Mira como yo, esto es un cuerpo Mira como voy Yo llevo un cuerpo Este tonto siempre es un canalla No me gana siempre Yo siempre matarte canalla Es pana que ya cruzaste la raya Eres tan malo que yo creo que esta cosa fea te ganaría en una batalla ¡Oh! Ven para que sí, créanme un hombre de las rallas Esta va aquí, salto allá arriba cogendome a tu hermana En la vez que lo tengo a dos horas Quédate así, estás a dos horas Oye mira, está allá no te las escriba Porque siempre yo, siempre yo voy a matar esta piba ¿Si? Matar esta piba Se coge para arriba a mi hermana Porque te gusta y te están pidiendo es cola para arriba ¡Última! Tú dices que yo me las escribo en esta ergonomía, que yo sea bueno, te has explicado estas cosas, no es culpa mía, que a ti no te saca tan bien, que es la suya verdad. Pero perdiste, es mejor que te escondas, ya saqué a este gordito feo de primera ronda, si lo saqué de primera ronda en su franera yo va cuadrado, que ironía, pero tu forma es redonda. Mi fuerza de ronda, y mi poder a toda esa ronda, es lo que digo hoy a ti, en tu soja, pero mira como te doy la mano para que honra. ¡Tiempo! Pero mía, yo llego con la técnica, ¿por qué rayos me guste de explorar esta técnica? Es porque soy un amigo de esta foto técnica, yo soy una cara que la tiene, pero es técnica. ¡Ey! ¿Qué estás hablando? No me hagas de técnica que tengo todo el tío y este tonto es toda la técnica. Este tonto no me gana y se lo pongo en el eslo técnico, este gordo se parece a Moby Dick y yo con Moby Dick a tus revistas le hago el movimiento pérmico. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues es Moby Dick! ¡Es tu sopidic! ¡Que te pasa a loco aquí! ¡Te va a pegar a ti! ¡Te lo juro! ¡Oh! 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 ¡Whoa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yeah! 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 ¡Por eso ser así se lo digo en elck! ¡Que con la terminación mi bat ¡Ey! ¡Yo soy una batalla de ti! ¡ê! ¡Este siempre Rapeando siempre te lo voy a matar con Gui, pareces mono porque nunca pensaste en evolucionar. ¿No te voy a evolucionar? ¿Qué estás hablando? Porque tienes cara tú, de Pokémon, tú si vas a evolucionar en el top. Mira cómo lo hago, te pongo por eso, te mato pa' un poco. Última. El primer solo es una trola, ya no conviví más sola. Solo puede ser un Pokémon porque con esa barriga tú no entras en la boca. 3, 2, 1, tiempo. Voy a matar a este prisionero que llaman Judas, y yo siempre en paz, siempre como Judas. El cielo y la tierra, ya no toco Judas, tú lo estás en el cielo, porque caes de ahí sin duda. ¡Oh! Mira, mira si se sienta, yo vine a prestarme con un campeón, y se quede y me paré en la tierra. Yo le conseguí tu rezo con un tremendo. Con un tremendo cagón, tu rima ya no son sincera, este tonto siempre, siempre ya se desespera. Oye, a este me rompo la vela, ya pegué en primera ronda. Te saco del cielo cagando pa' afuera. Ya pegué yo en primera ronda. ¿Y qué pasó? ¿Cómo sacabas de esa ronda? Tú ves cómo te pongo una ronda, te meto en el ojo y te hagas en la tierra. En la tierra, te olvido que estás perdido, te voy a ir a aplicar porque el pan está jodido. Cielo y tierra, temática mi amigo, te gané de cielo y tierra, no hay nada de escondido. Sí, el cielo y yo la sienta. ¿Y de qué sirve el cielo si no hay nadie que la vea? ¿Qué sirve? Porque aquí yo te prendo una vela, o si no, así tu mismo te sirve. Pero no critiques el cielo, porque el pan ya pierde, el goto del destino siempre le hace que diga gente, este siempre queda tuerto, no critiques el cielo, que siempre eres un payaso que tiene un familiar muerto. Hoy, caíste muy bajo, no te metas con mis amigos, te pasas el abrazo, no lo hay aflo, no te metas con familiares, si te metes con la tierra, te sale el terremoto y en todos los lugares. En todos los lugares, te mando a los mazos, voy a demostrar que siempre, eso no eres un gasto, te lo voy a explicar siempre, te converso, hoy no es el cielo, a la tierra mata todo el universo. Yo, el universo soy yo hoy en el cielo, mira como río, yo fingiendo que la rindo, mira como yo en el cielo, yo en el cielo. Ay mi cielo, se acabó tu anhelo, tu anhelo, que siempre ella lo pita, no me gana muy bien, la misma siempre la pita, este ciclo lo más cristiano lo pita, en el cielo Superman y no va a hacer nada, allá a la tierra la mujer maravilla. Última, la mujer maravilla, y desde el cielo Superman queda judita, y te lo digo y te veo y te pego la silla, la mujer maravilla. Tiempo.